Desde mi, son sesenta, las explicaciones que te di Como ya no me sabes las cuentas, son noches que me voy a divertir Y siempre que tus amigas comentar no hacen a ver por ti Como te fuiste bien, ya me lo contaron No vengas otra vez a decirme a mi, a sentirme a ver que está terminado Y ahora te trajo todo, dedico a ti A esa luz que te daré, que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor, decirme a quien los provocó A esa luz que te daré, que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor Y ahora te trajo todo, dedico a ti A esa luz que te daré, que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor, decirme a quien los provocó A esa luz que te daré, que ya pasó, que ya se fue Todo el dolor, todo el amor, decirme a quien los provocó Todo el dolor, todo el amor, decirme a quien los provocó